Ya viene Noticias en Milodón TV Nuestros locales de Baquedano 363 y O'Higgins 599 Cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica Exquisitos menús todos los días Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más Recuerde que puede utilizar nuestro servicio delivery Más 56 9 39 40 52 92 Carnes Natales, Mercado Patagónico Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Montt, esquina Yungay Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local Que busca rescatar la historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor Sus edificios de solo 4 pisos, más mansarda, tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados, cocinas equipadas, calefacción central, ventanas de termopanel, parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento Ascensor, piscina cubierta y climatizada, sala multiuso, quincho y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo marcelamiranda.propiedadesarecheta.cl O solicita asesoría al teléfono más 56 9 93 25 38 01 O al más 56 9 83 83 15 67 Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp Construye Epco y vende Arecheta Propiedades Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 16 55 Ramírez 524 y su nuevo local de Burmes esquina Ricardo Kroger Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón Costa, lomorizo y vetado, costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y ankiwe Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 16 55 Ramírez 524 y su nuevo local de Burmes esquina Ricardo Kroger Atención, ofertas en Superfruit Cerveza importada, Choffer Hofer, 1.090 pesos Alimento para mascota, cachupín, 15 kilos, 10.500 pesos Comfort Elite Ultra, 1.990 pesos Nescafé Tradición, 3.990 pesos Teleton, las 100 bolsitas, 2.990 Fideos en remo y salsa lucchetti, 1.990 pesos Detergente Magimatic de 1 kilo, 820 pesos Pack de pomarola, 6 unidades, 2.680 pesos Toallitas Haggis, 880 pesos Jabón hipoalergénico Giselle, 3 unidades Por 1.490 pesos Teclub, 2.290 pesos Lomitos de atún al agua y aceite, 990 pesos Tuco de carne, 890 pesos Superfruit, 100% natalinos Salón de uñas Isabel Arneos Ubicado en Teniente Serrano 397 Te invita a conocer su tienda renovada Donde podrás encontrar gran variedad de tratamientos capilares Para reparar, nutrir, matizar y mucho más También contamos con productos para el cuidado de nuestra piel Y accesorios, con todo medio de pago Horario de atención de lunes a sábado de 15 a 20 horas Y los domingos de 17 a 19 horas Visítanos en Teniente Serrano 397 Puerto Natales ¿Y tú? ¿Qué esperas para sentirte aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería Con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar Todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar Al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres Para el servicio que usted requiere En momentos tan difíciles Como empresa Realizamos el asesoramiento en toda la tramitación En la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Servicio Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación Como nebulizadores ULB Bombas de espalda de pulso y combustión Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación De las principales plagas urbanas Como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas A través de vapor de alta temperatura Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV Servicios Cahuesca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita A los números A continuación, noticias en Milodón TV Con el auspicio de carnes natales Superfruit Carnicería Don Carlos Servicio Cahuesca Salón y tienda Isabela Nails Condominio Natales Supermix Presentamos Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Milodón TV Noticias Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a Milodón TV Noticias Hoy viernes 30 de octubre Ya se nos está terminando el mes Estamos transmitiendo este noticiero A través de nuestras distintas plataformas Ustedes saben El canal 46 de TV Red La radio Milodón La 101.9 en Puerto Natales Y la 97.3 en Porvenir y en Punta Arenas Radio Recuerdos En Puerto Natales La 94.3 Y a través de nuestro fanpage Milodón FM Natales Como siempre, antes de iniciar Vamos a conocer los titulares Estos son los titulares en Milodón TV Noticias En entrevista con el Ceremi subrogante de salud Eduardo Castillo Nos comentó sobre su visita en Puerto Natales Cementerios permanecerán cerrados durante el 1 y 2 de noviembre A pesar de la solicitud por parte de las autoridades 28 nuevos casos de COVID-19 Fueron notificados en Puerto Natales Según el reporte regional Después de los titulares en entrevista con Eduardo Castillo, el Ceremi subrogante de salud Conversamos sobre las actividades que desarrolló acá en Puerto Natales Y sobre la cuarentena Vamos a conocer esta noticia En entrevista con Eduardo Castillo, Ceremi subrogante de salud Conversamos sobre el trabajo que se está realizando para abordar la pandemia Así es, hemos visto en Natales un crecimiento de casos en las últimas semanas Más bien desde agosto en adelante Y parte de la estrategia consiste en dar espacio para el aislamiento de aquellas personas En su casa Y teníamos ya dos recintos Uno de 23 camas y otro de 11 A veces está muy al límite de ocupación Y desde que siempre haya disponibilidad de habitaciones Para que la persona que lo requiera sea trasladada en el mismo día Por eso es que se inauguraron un tercer establecimiento con 39 habitaciones, 73 camas Para tener el espacio suficiente O la disponibilidad suficiente de habitaciones cuando sea necesario Recordando que además hemos ampliado la cobertura de la residencia sanitaria No solo a los COVID positivos y a los contactos estrechos Sino también a los casos probables Y sus contactos Como también aquellas personas que están sintomáticas Y se han tomado el PCR y están a la espera del resultado Lo pueden hacer también en la residencia sanitaria esos cuatro días Si el resultado es positivo Continúa su aislamiento Y si el resultado es negativo Entonces pueden volver a sus hogares Entonces el abrir la estrategia a nuevas realidades Necesitada de mayor disponibilidad Y por eso este establecimiento llega para eso Llega para responder a la necesidad De lo que ha significado el cambio de estrategia Y además, importante, se une una dupla nueva De visita a domicilio Entonces, ¿qué es lo que a veces hemos visto? Que las personas no entregan toda la información de sus contactos estrechos Y al momento de ser visitados en las casas Descubrimos que no vivían solo dos personas Sino que vivían cuatro, por ejemplo Y que las condiciones que la persona había indicado Que no habían dos baños, como él había dicho Que no había una habitación disponible para la persona Y por lo tanto esa persona va a ser traslada a una residencia Entonces ese equipo también nos permite Transparentar mejor la situación Y definitivamente cortar la transmisión Que es el objetivo de esta parte de la estrategia Como es el aislamiento Ante las expresiones de la comunidad de rechazo a la cuarentena El Ceremi señaló Y Natale en su proporción de población Está teniendo una tendencia al alza A nivel regional Si comparamos las otras comunas Así que efectivamente desde hace varios días En realidad presenta una positividad bien alta O una cantidad de casos más bien bien alta Esa es la preocupación que tenemos Ahora, entendemos la realidad social Sabemos que esta pandemia hace muchos meses Dejó de ser sanitaria Para ser social, económica Salud mental De crisis escolar O sea, todo Una cosa ha llevado a la otra Y nosotros somos los primeros Que queremos salir de la cuarentena O sea, somos los más interesados Al igual que la comunidad Así que no es que queremos que se mantenga Al contrario, queremos que salga Salgamos todos rápidamente Que todas las comunas, las tres comunas de Punta Arenas Que son las principales en población Puedan hacerlo Pero las medidas que se implementan Como el toque queda Realmente ha sido efectiva Ha disminuido la movilidad Porque en sí mismo hace que la persona Que el comercio se reante Que la persona se mueva menos Y ha afectado mucho Y en eso es muy positivo Los encuentros sociales y familiares Que ocurrían de tarde noche Lo que nosotros veíamos en las entrevistas Porque acá lo importante Es que el centro de trazabilidad Se contacta con el COVID positivo Y le pregunta ¿Cuáles han sido sus contactos estrechos? Y la persona dice ¿Cuáles han sido? ¿Dónde se ha contactado con ellos? Lo que sale de esas entrevistas es Que se contó con los amigos Que recibió una vecina Que se encontró con alguien Estuvieron hablando en el auto sin mascarilla Que fueron a ver a unos amigos Pero ahí cerquita Yo sé que lo que no hay Son grandes fiestas masivas Ni grandes encuentros Pero lo que ocurre Son estos pequeños encuentros sociales Esta idea de creer que entre familias No se contagien Porque hay gente que dice No, nos juntamos 18 Pero éramos por familia Todas esas actitudes Son las que nos muestran Que efectivamente Tenemos un contagio comunitario Y cuando adelantamos Esto que queda De las 23 horas A las 20 horas En realidad se corta eso Las personas ya En ese horario Que se juntaban habitualmente Que era en la tarde Noche Y antes de las 11 Se iban a su casa Eso no está ocurriendo hoy día En parte eso lo vemos En disminución de movilidad Y disminución de casos Por eso es que Las medidas que se implementan Tienen ese fin Pero obviamente Queremos nosotros salir Estoy de acuerdo Con lo que plantean Los vecinos Ahí en los mensajes Queremos hacerlo Lo antes posible También asumimos Responsabilidad institucional De la implementación De la estrategia Y por eso es que Hemos hecho cambio En el último mes Muy significativo Pero yo quisiera aclarar En Natales Era distinto a Punta Arena En Natales La estrategia Ya se había implementado bien Sobre todo En la integración De la atención primaria No así Lo que nos pasa En Punta Arena Es que la atención primaria No la habían integrado Ahora recién lo hicimos En cambio Aquí sí ha funcionado Entonces uno tiene la tranquilidad Que la estructura de trabajo Servicio de salud Ceremi La atención primaria Funciona muy bien Y de forma muy dinámica Independiente de los números Que obviamente nos preocupan Pero sabemos que hay Una estructura de trabajo Que respalda Lo que se ha estado haciendo Así que Comparto con ellos La preocupación Y quisiéramos Que hagamos todo el esfuerzo No el último esfuerzo Que hagamos el esfuerzo Para salir Y digo no el último esfuerzo Porque la meta No es salir de la cuarentena Sino que es parte del proceso La meta es Terminar esta pandemia Cuando el último Este vacunado Esa es la meta final Salir de la cuarentena Es parte del proceso Pero mantenernos En modo COVID Durante las siguientes Etapas del proceso Hasta que Podamos superar la pandemia Le consultamos Al Ceremi Por sobredichos Acerca de una falsa pandemia Nos aclaró Y señaló O sea que es más real Que ahora el reporte Que ya le va a llegar a usted Hoy día nosotros Informamos un quinto Deceso en Natales Que ocurrió En las últimas horas Entonces ya llevan Cinco fallecimientos Yo creo que ese Es la mayor prueba De la realidad Que significa Esta pandemia O sea Uno podría Sí Vamos a hablar Hipotéricamente Alterar cifras Imaginar cosas Pero un fallecimiento Es una realidad Que se vive Es un drama familiar Fallecieron dos magallénicos En la última 24 horas Uno en Natales Y el otro Que fue aero evacuado Un doble drama Porque Son trasladados Están lejos de la familia Entonces yo creo que Esos casos Que llevamos Ideas de fallecimiento En Magallanes Son justamente Los que nos muestran Que toda una pandemia Real Que afecta a las personas El servicio de salud Por ejemplo Hice una campaña Que está en su página Quizás ha faltado difusión Donde muestra Testimonios de personas Que han vivido La experiencia Y lo que ha significado Y ahí uno se da cuenta Que en realidad Nadie puede Imaginar una enfermedad Que llega a estar Entubado Que pierde capacidad Respiratoria Capacidad muscular Y tiene secuelas Que incluso duran Más allá del proceso De hospitalización Entonces es muy importante Erradicar Esa idea De creer que en realidad Esto es irreal Que es falso Que es inventado Que tiene un fin político Nada de eso Yo creo que La realidad que viven Los hospitalizados Las personas entubadas Las familias Que sufren eso Y los fallecimientos Es la mejor prueba De que esta es una realidad Latente Y que va a permanecer Por muchos meses Todavía En Magallanes Entonces Ojalá No sigamos Escuchando esas campañas Ni las que han Escuchado También después Referente a las vacunas Creo que no nos ayuda Nosotros no hemos querido Nunca asustar a las personas Lo que queremos Invitarles a todos Es a tomar conciencia Del riesgo Que significa Para sí mismo Para su entorno familiar Que van a ser Los primeros contagiados Y para el resto De la comunidad Y continuamos Con más noticias El Ceremia Educación De Magallanes Reconoce la labor De las manipuladoras De alimento Las autoridades Anunciaron mejoras En las condiciones laborales Y destacaron Este esfuerzo logístico Que realizan Día a día Así que Un afectuoso saludo Para todas las manipuladoras De alimento En su día Vamos a conocer Esta nota El último viernes de octubre Se celebra En nuestro país El día de la manipuladora De alimentos En este contexto El gobierno Quiso reconocer Su labor No solo durante La historia Del programa De alimentación Escolar de Junaep Sino también Por el rol cumplido Durante la crisis sanitaria Que afecta al país Hasta la escuela Hernando de Magallanes De Punta Arenas Llegaron El Ceremia Educación De Magallanes Rodrigo Sepúlveda Tagle La directora regional De Junaep Paula Vidal Y el alcalde De Punta Arenas Claudio Radonich Quienes destacaron El compromiso Y el trabajo Realizado Por las 297 Manipuladoras Que trabajan En la región De Magallanes Y que velan Por mantener La entrega de alimentos A los niños y niñas A pesar del difícil contexto Con una sencilla ceremonia Que se llevó a cabo Con todas las medidas sanitarias El Ceremia Educación Pudo agradecer El sacrificio De estas profesionales Quienes han hecho cargo De la implementación De las canastas de alimento Que han permitido Continuar llegando A cada familia Con el programa De alimentación escolar De Junaep Tal como lo destacó El Ceremia Educación Rodrigo Sepúlveda Tagle Nos encontramos Hoy día Acá En la escuela Hernando de Magallanes En la cual Más Que visitar el colegio Hemos venido A distinguir A la manipuladora De alimentos Que han trabajado En forma Muy callada Muy silenciosa Pero en forma permanente Para poder hacer llegar A toda la región La décima entrega De cajas de alimentos Así que Nuestras felicitaciones A ellas Por su trabajo Muy, muy, muy Apasionado Han estado En lugares silenciosos Donde no se ven Pero son Un eslabón importante En este proceso De entrega de alimentos Así que Agradecidos de ella Agradecidos de su trabajo Y queremos hacer En esta premiación De hoy día Hacerles llegar A toda la región A cada una De las 297 Manipuladas de alimentos Que están trabajando Para que cada niño Tenga su caja de alimentos Día a día Paula Vidal Directora regional De Junaep Magallanes También destacó La importancia Del trabajo De estas profesionales Que desarrollan En la cadena De entrega de alimentos En los establecimientos Bueno Hoy día queremos Hacer un alto En esta logística Maratónica Que hemos tenido Desde marzo De entrega de canastas Y evidentemente A homenajear A nuestras manipuladoras De alimentos Y cuando digo nuestra Lo digo con bastante propiedad Porque son parte De la cadena De la entrega De la alimentación A los niños De las niñas En un proceso normal Y ahora En la preparación De las canastas Ellas son parte De jardines infantiles Son parte De equipos pedagógicos De escuelas Porque un proyecto Educativo También es súper importante Que el niño Estén en un contexto Sano Y bien alimentado Y eso es fundamental Para nosotros Como FUNAE En dicha ceremonia Donde se destacó El rol De la manipuladora De alimentos Lorena Muñoz Se refirió A este acontecimiento Lindo No lo esperamos Se agradece También nosotros Estamos agradecidas Por Porque tenemos trabajo Tenemos salud Y Dar un lindo saludo A nuestras compañeras De trabajo Que Igual He sacrificado Muchas veces Dejamos nuestros hijos Igual Pero Lo hacemos con cariño Para nuestros Otros niños Que Pasan a ser parte Igual de nuestra familia Porque Compartimos Se puede decir El día Casi completo Con ellos Igual Y Se le toma cariño A cada niño Que pasa por El establecimiento Y Se agradece Harto El gesto Que nos dieron hoy día No sabíamos nada Pero Es muy lindo Que Igual Se reconozca Y saludar Nuevamente A Todas nuestras compañeras En representación No sé Agradecer A A la Junaep A la empresa Y A las chiquillas Que pasen Un muy lindo día Y Que sigamos trabajando Nomás Y sigamos adelante El objetivo de Mineduc Y Junaep Es garantizar Para los próximos años Que las malipuradoras De alimento Sigan disfrutando De buenas condiciones De trabajo Para lo cual Se avanza En alcanzar Mejoras constantes En materia laboral Las bases De la nueva licitación Del programa De alimentación Escolar Y de párvulos Recientemente Publicadas Las que también Contemplan Diversos beneficios Como capacitaciones Y mejoras De las características Del espacio De trabajo Entre otros En este primer bloque De noticias Continuamos Con más información La intendenta Jennifer Rojas Señaló Que se está viendo La apertura De los cementerios Pero mayor información A continuación Diversas gestiones Se han realizado Para que los cementerios Estén abiertos Y permitan Que los familiares O amigos Visiten a sus seres Queridos Que descansan En paz En dicho lugar La negativa Ha sido clara Y cada uno Aceptará O repudiará Esta medida Pero se vislumbra Una luz de esperanza A través de lo señalado Por la intendenta Jennifer Rojas En su visita En Puerto Natales Fue consultada Por la apertura De los cementerios Y la primera Autoridad regional Señaló Estamos evaluando La forma De poder Tratar De consensuar Esta apertura Quizás No va a ser Ahora el primero De noviembre La verdad Es que tenemos También un índice Bastante claro Por ejemplo La movilidad Nosotros habíamos Logrado reducir La movilidad En cada una De las comunas Posterior a las medidas Que tomamos A nivel regional Llegamos hasta Una baja De un 31% Sin embargo Sin embargo El índice De movilidad Hoy día Nos señala Una baja De un 20% O sea Subimos ¿Y por qué? Porque el día 25 de octubre Por ejemplo Para el plebiscito Obviamente aumentó La movilidad Entonces Hay que buscar El tiempo correcto Para poder empezar A pensar En estas aperturas Pero de una forma Pausada Una forma Que también Permita el desplazamiento De las personas Pero no un riesgo De contagio Porque sabemos Que grandes aglomeraciones Normalmente son Poco de contagio Si lo vamos a evaluar Justamente lo conversamos Hoy día con el gobernador A petición también Del alcalde Paredes Para hacer el medio de salud Así que estamos evaluando La posibilidad Para hacerlo De la forma Más correcta posible Bueno Después de este primer bloque De noticias Vamos a ir a una pausa comercial Y regresamos Estamos presentando Milodón TV Noticias Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Roticería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar a nuestros clientes Y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Servicios funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Contamos con una amplia Experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Como empresa Realizamos el asesoramiento En toda la tramitación En la instancia dolorosa De perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años De servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez Dieciséis cincuenta y cinco Ramírez Cinientos veinticuatro Y su nuevo local De Burmes Esquina Ricardo Gran variedad en cortes En vacuno Cerdo y capón Costa Lomorizo y vetado Costillas Cazuela Oso buco En roticería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera Ahumado Y ankihue Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados Y al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez Dieciséis cincuenta y cinco Ramírez quinientos veinticuatro Y su nuevo local De Burmes Esquina Ricardo Kruger Servicio Cahuasca Sanidad ambiental Y control de plagas Empresa Cien por ciento Natalina Con amplia experiencia En servicios de Desinfección Sanitización Deserratización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Entre nuestros servicios Destaca la implementación De nuestro programa De contingencia COVID-19 Que consiste en asesorar En la implementación Y ejecución De los protocolos Para su empresa A través de la venta De productos Como nebulizadores Generadores de ozono Box de sanitización UV Máscaras de rostro Completo Y mucho más Servicios Cahuasca Somos profesionales A su servicio Llámenos y solicite Su visita En forma gratuita A los números Más cincuenta y seis nueve Noventa y cuatro ochenta Sesenta y cuatro dieciséis Y más cincuenta y seis nueve Treinta y cinco Cincuenta y siete Noventa y seis Sesenta y ocho O escríbanos a Servicios Cahuasca Arroba Yahoo Punto com Estamos presentando Milodón TV Noticias Bueno, después de esta pausa comercial Estamos de regreso Con más noticias En entrevista El neurólogo Javier Gaete Nos habló sobre los síntomas Y cómo prevenir Un accidente Cerebrovascular Vamos a conocer Esta nota En noviembre del 2013 Se implementó en Magallanes El código ACV Un programa que atiende A personas que presenten Uno de los tres síntomas Más importantes Relacionados a un ataque Cerebrovascular Conversamos con el doctor Javier Gaete Neurólogo del Hospital Clínico De Magallanes Quien nos comentó Sobre los síntomas Muy importante Porque El tiempo es fundamental De hecho En la gente cerebrovascular Se habla de que Tiempo es cerebro Le mencionaba Los infartos cerebrales Que son los más frecuentes Cuando se tapa una arteria Eso implica que Como no le llega sangre En esa parte del cerebro No le llega oxígeno No le llega nutriente Las neuronas Empiezan a morir Se empiezan a provocar El infarto En el fondo Significa muerte celular Y esas neuronas Se van muriendo A través de cada minuto Que pasa Y se mueren En una proporción Que es muy importante En los casos más graves Se pueden perder Hasta dos millones De neuronas Por minuto Entonces El tiempo Es muy importante Cada minuto Cuenta Y muy importante Reconocer los síntomas Los tres síntomas Fundamentales Pérdida de fuerza De un brazo De ambos brazos Una brusca parálisis De un lado de la cara La persona nota Que la cara Se le pone chueca Que cuando Come Por ejemplo Se le escurre La comida O el agua Por una parte Del lado de la boca El otro síntoma De una brusca Difficultad para hablar La persona tiene La lengua traposa Un ejemplo ¿Cómo es lo que significa La lengua traposa Es la persona Que está aérea La persona que está Borracha Le cuesta Articular las palabras Eso se llama Disarctria Eso es lo que Presenta esta persona Por supuesto Sin haber consumido alcohol Y de manera brusca Una dificultad Para hablar O para comunicarse Significa que O no puede hablar Trata de hablar No le salen las palabras Cuando salen las palabras Ocupa palabras Que no existen O cambia las palabras Le cambia las letras Las palabras Y además Puede tener dificultad Para entender Para que bruscamente No pueda hablar No entiende Lo que uno le trata de decir Que está despierta Por supuesto O cuando habla Habla con palabras raras Habla raro Cualquiera de esos síntomas Si se inicia De manera brusca Tiene que inmediatamente Hacernos Cortechar La posibilidad De que se tratara De una acción Las primeras cuatro horas Y media Son las fundamentales Para poder atender A un paciente Con evaluación médica Y escáner cerebral Ya que en el caso De que sea un infarto cerebral Pueda ser evaluado Con trombolisis Medicamento Que se utiliza Para destapar Una arteria Así lo reforzó El doctor Javier Gaete Es el segundo aspecto También fundamental Porque Los accidentes vasculares Las enfermedades Los infarto La hemorragia Se tecla Que el 30% Se podrían prevenir ¿Por qué? Porque se relacionan mucho Con otras enfermedades Que son muy comunes Que se llaman Factores de riesgo Vasculares Como la hipertensión La diabetes El colesterol alto Enfermedades del corazón Algunos hábitos Como el consumo De cigarrillos El consumo De sido De alcohol La mala alimentación Que significa Cierto Escorporar Muchas grasas Cierto Pocas frutas O pocas verduras Y la inactividad Y la inactividad física Si pudiéramos manejar Esos factores De una manera apropiada Se calcula Que hasta en un 70% De los casos Se podría Disminuir La posibilidad De tener una acción Táscula Entonces es una enfermedad Que también se puede prevenir Y ahí El mensaje Es que Hay que tratarse Esta enfermedad Y las tres primeras La hipertensión La diabetes Del colesterol Sobre todo Sobre todo En las primeras etapas O cuando no están Descompensadas No dan síntomas Nosotros escuchamos esto Muchas veces Que la persona dice Yo no puedo ser diabético Porque cada vez que me hago una herida La herida me sana el tiro O yo no Es imposible que sea hipertenso Porque a mí Ni siquiera me dura la cabeza Nunca me dura la cabeza El punto es que Precisamente La hipertensión Y la diabetes Cuando no Están tan Descompensadas No dan síntomas La única manera De saber Si uno tiene hipertensión Es tomándose el ácido La única manera De saber Si uno tiene diabetes O colesterol alto Es haciendo Con el examen de sangre De otra manera Es imposible Existen programas Tanto Personas que están En la salud pública Existen programas Que se llaman Programas de salud Del adulto O Exámenes preventivos Y lo que hacen Los exámenes preventivos Le hacen Le toman la presión Le toman la glucosa Le toman el colesterol Es muy importante Sobre todo Después de los Treinta y cinco años Después de los Cuarenta años Siempre Aunque uno se considere Que está sano Ser sin chipió Porque pudiera parecer Que efectivamente Personas que eran hipertensas Que no sabían O estaban Propenso a la diabetes O al colesterol Y el tema Es que esas enfermedades Tienen tratamiento Si uno se las trata En el fondo Es como tener un seguro Para prevenir algo Que pueda pasar A lo mejor No en ese momento Pero En cinco En diez En quince En veinte En los más Que pudieran ocurrir Si no se trataron De manera Exactamente Qué importante Lo que dice usted Doctor Porque muchas veces Incluso Hay gente que aprende A vivir con el malestar Y no No percibe Estas señales De que algo No funciona bien Tenemos que hacer Nuestros exámenes Correspondientes De acuerdo A cada grupo etario ¿Cierto? O pura también A veces Incluso Dicen que Los hombres Porque Nosotros tenemos Miedo A saber Si tenemos Hipertensión O tenemos Diabetes No me voy a hacer El examen Porque capaz Que me encuentren Algo Y eso Es muy equivocado Porque uno No saca nada Con negar Si efectivamente Tuviera diabetes Porque Tuviera hipertensión Porque Lo mejor Al revés Podría que pasar Al revés O sea Ojalá Si soy hipertensión Ojalá Me gustaría saber Que tengo diabetes Que Hay tratamiento Hay enfermedades Que tienen tratamiento Con distintos medicamentos Y Terapias Incluso Si La persona Puede no tener Ningún Efecto secundario Y se está Asegurando Una posibilidad De evitar Complicaciones futuras Lo que nosotros Vemos acá Muchas veces Estamos con los ACBI En personas De la medianía De la edad Personas jóvenes Eso también Es otro Mensaje Que Los ACBI Le ocurre A las personas De cualquier edad No es Que esto sea Un problema De los adultos Mayores O de las personas De la cuarta edad Cuando se habla ahora Esto es algo Que nos puede pasar A cualquiera Nosotros Nosotros lo vemos Acá En nuestra región Desde los 20 Años 30 años Ya Todos los años Vemos a algunas Personas Que tienen Y de ahí Para adelante Desde los 40 En nuestra región Y que están Presentes Casi siempre Que eran hipertensos Que eran diabéticos Que fumaban mucho En una mala alimentación Muy común Que estén Estos factores En la historia Lo importante Es Poder Prevenirlo Porque eso Nos va a ayudar A que esto Ojalá No se pueda Presente Exactamente Doctor Que interesante Eso Cuando uno empieza A ver Esto La parte más Coloquial De 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 Este tema Cierto Esta creencia Que uno No me voy a enfermar Porque no tengo que saberlo Cosas así Que son como muy 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 particulares A propósito de eso También porque A propósito Que dice usted Y coloquial Porque A eso cuando hablamos De esto Hay que evitar Fumar Claro Alguien Dice Yo tuve un tío Que fumaba Dos cajetillas al día Y vivió Hasta los 95 años Bueno Pero ese es uno El tío Ese es uno Que logró vivir Hasta los 95 No se complicó Pero cuánta gente Que fuma Dos cajetillas al día Llega sano A los 95 años Es un tema De riesgo Si yo fumo Esa cantidad Y además Soy de Estudios Diabéticos Estoy asumiendo Un riesgo Bien muy alto Exacto Entonces Los casos Aislados Y la historia La persona Que nunca se controló Y que nunca le pasó Nada Siempre lo van a ver Pero Van a ver Muchas más En esa situación Que tuvieron Complicaciones Claro Entonces el llamado Que se puede hacer Es a no experimentar Si somos De ese caso Excepcional No arriesgarse No arriesgarnos Ni a querer probar Justamente esta teoría Todo lo contrario Hacerme caso al doctor De que tenemos que Hacernos nuestros Exámenes correspondientes A pesar de la pandemia Este programa Ha funcionado Ininterrumpidamente Y de acuerdo Con el doctor Gaete La frecuencia De la atención Se ha mantenido Muy similar A lo que ocurre Pre-pandemia Así que Magallanes No ha visto Una reducción Significativa En las consultas Precisó El facultativo Estamos de regreso El 30 de octubre De 1843 La expedición Encabezada Por el capitán De fragata John Williams A partir de esto Se fundó El fuerte Bulnes En nombre Del presidente De la república Manuel Bulnes Prieto En su homenaje Vamos a conocer Más información Sobre este hecho Histórico El 30 de octubre De 1843 La expedición Encabezada Por el capitán De fragata John Williams Fundó fuerte Bulnes Nombre en homenaje Al presidente De la república Manuel Bulnes Prieto Quien ordenó La toma Y posesión Del estrecho De Magallanes Un anhelo Que está vinculado Al nacimiento De la república Y que el mismo Imperio español Trató de consolidar Con diversos intentos Hechos acaecidos El 21 de septiembre De 1843 Es de esta manera Que las orillas Del estrecho En la península De Santa Ana Cercano a los restos Coloniales De la ciudad Rey Don Felipe Los hombres y mujeres Que componían La expedición Realizaron largas Jornadas de trabajo Para dar forma Al fuerte El cual tenía Como objetivo Establecer La presencia Permanente Del estado chileno Y fomentar El establecimiento De una colonia En la zona Los desafíos De su construcción Fueron múltiples No tan solo Por las condiciones Meteorológicas Adversas De la zona Y el aislamiento Sino también Por la ambiciosa Empresa Que buscaba Establecer Una estructura Que tuviese La capacidad De albergar Y proyectar Núcleos De población En la zona Señalando El historiador Mateo Martini Que fuerte Bulnes Es el primer Establecimiento Permanente En la vastedad Patagónica Avanzada Inicial De la colonización Nacional Y de las regiones Del sur Tras media década En el lugar La expedición Tomó la decisión De trasladarse Al sur Ocupando la zona Conocida Como Punta Arenosa En donde se fundaría Posteriormente La ciudad De Punta Arenas De esta manera Fuerte Bulnes Quedaría parcialmente Abandonado Existiendo diversas Intenciones En lograr Su reconstrucción En la década De 1930 Fomentadas En ese entonces Por el mayor Ramón Cañas Montalva Quien lograría Siendo comandante En jefe De la región Militar Austral Conformar En 1941 Una comisión Para reconstruir Fuerte Bulnes Con objeto De conmemorar Su centenario Logrando el objetivo Con diversos Apoyos De privados Y apoyo Gubernamental Siendo inmortalizada Esa conmemoración Con la frase Cuidar Embellecer Y defender La patria Es amarla Ocasión De Chile Instaló El faro Bernardo Higgins En conmemoración De la toma De posesión Del estrecho Y de la fundación Del histórico Emplazamiento Fuerte Bulnes Pasó a ser Un monumento Histórico Nacional En el año 1968 Siendo hoy en día Administrado Por la concesionaria Parque del Estrecho Entidad que actualmente Mantiene Y desarrolla Diferentes proyectos En difusión En difusión E investigación De la historia Que se escribió Por un puñado De hombres y mujeres Que conformaron Parte esencial De nuestra historia patria Proyectando La soberanía Efectiva De Chile En el estrecho De Magallanes Y al territorio Antártico Dos médicos Reforzarán La UTI Medicina COVID En el hospital De Natales Gracias a las gestiones Realizadas por este hospital Y el servicio De salud De Magallanes El hospital De Natales Contará Con dos médicos Un urgenciólogo Y también Un máster En emergencia Y desastre Pero vamos Con más antecedentes Durante dos semanas Profesionales Provenientes De la zona Centro del país Se sumarán Al equipo médico Del hospital Doctor Augusto Esman Burgos Con el objetivo De reforzar La atención De la UTI Y medicina COVID Además de ayudar En gestión De emergencia La subdirectora Médica Doctora Josniver Duarte Señaló Bueno Desde la dirección Médica La cual me encuentro Actualmente representando Estamos muy contentos De seguir contando Con el apoyo Del Ministerio De Salud Y en conjunto Con esta unidad De emergencia Y desastres Que está también Apoyando pues La gestión De nuestro hospital En Puerto Natales El día de hoy Nuevamente recibimos El recambio De funcionarios Que también estarán Durante 15 días Y esto nos tiene Muy contentos Le damos la bienvenida Y bueno Seguimos trabajando Para nuestra comunidad Para brindarles Siempre el mejor servicio Y la mejor calidad De atención El urgenciólogo Doctor Galo Avendaño También nos comentó Se comunicaron conmigo Yo estoy inscrito En el ministerio Para este Como este equipo De equipo de médico De emergencia Y desastre Y se me comunicaron Conmigo hace como Dos semanas aproximadamente Y con eso Llegamos como Hacer unos arreglos Con mis turnos Cambiar unas cosas Y para poder venir A ayudar acá En este tiempo De pandemia Que nos dijeron Que estaban un poco Complicados Con la parte Humana principalmente De O sea Del recurso humano Entonces Para eso estamos Para eso hicimos el curso Y la idea de venir a ayudar Y a reforzar En lo que podamos El hospital ¿Dónde se desempeñan? Yo me desempeño actualmente En el hospital De San José de Melipilla En el Que es un hospital De mediana De alta complejidad Que queda como A una hora de Santiago Y además trabajo En la UCI De la motora de seguridad Y en el hospital De Melipilla Trabajo Actualmente En la unidad De pacientes críticos ¿Qué es lo que esperamos? Poder hacer un aporte Principalmente Poder tratar De entregar De entregar Lo máximo Que podamos De nosotros Tratar De ayudar En lo que se pueda Estamos dispuestos Como les decía A ayudar En lo que sea En el fondo Y es eso O sea Venir a ayudar Y hacer un aporte Más que nada Al hospital En este tipo De pandemia Que ha sido tan difícil Nosotros ya Vivimos más o menos Esto Lo que están ustedes Ahora Ya en la región Metropolitana Ha bajado Los casos No estamos A nivel Que están ustedes Ahora Pero ya Tenemos una cierta Experiencia Un poco En ese sentido Entonces La idea Es venir a hacer Un aporte Y ver si Podemos aportar Nuestro granito Asimismo El médico general Máster en emergencia Y desastre Doctor Andrés Lagos Explicó Mira Esta ayuda Está en coordinación Con el ministerio De salud Con lo que se denominan Los equipos médicos De emergencia MT Que es una estrategia De la organización Panamericana De la salud Que el año 2017 Chile adquirió Este compromiso De preparar Equipos clínicos Asistenciales Con enfermeros Médicos Paramédicos Para en caso De catástrofe O que tengamos Que ir a ayudar A alguna otra región Esta respuesta Sea coordinada Y estandarizada Así como El ministerio Nos contactó Al doctor Avendaño Y a mí Y al doctor Lagos Para que pudiésemos Venir a apoyar Acá Al hospital De Natales En cuanto a La gestión Asistencial Y también Si existe La posibilidad Obviamente Poder Ofrecer Nuestro conocimiento Desde el punto de vista Teórico Y técnico Que es gestionar La emergencia Yo actualmente Trabajo En la región Del Maule Mi parte asistencial La realizo En un hospital De mediana complejidad En el servicio De urgencia Eso tengo Un turno A la semana Y el resto De mi horario Trabajo En la dirección De servicios De salud Miguel Maule Como jefe De gabinete Del director De servicio Y presto asesoría A la subsecretaría De redes asistenciales En lo que es materia De gestión De emergencia De desastre Bueno y ahora Vamos a ir A una pausa Comercial Y regresamos Estamos presentando Milodón TV Noticias Ya conoces Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó Algo más Contamos con Abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede Utilizar nuestros servicios Del ebay Más 56 9 39 40 52 92 Carnes natales Mercado patagónico Minimarket Pachamama Pachamama 16 84 Contamos con Abarrotes Lácteos Congelados Roticería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección carnicería Contamos con Caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con Todas las tarjetas De crédito Y red compra Atendemos con Todos los resguardos Sanitarios Para cuidar a Nuestros clientes Y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 16 84 Condominio natales De inmobiliaria EPCO OM Corp Ubicado en Avenida Costanera Pedro Mont Esquina Yungay Es un proyecto Habitacional Turístico Y con identidad Local Que busca rescatar La historia De Puerto Natales Ofrece grandes Comodidades Y espacios En un entorno Único Y en un ambiente Acogedor Sus edificios De solo 4 pisos Más mansarda Tiene departamentos De 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas En las terrazas Según modelo De departamento Ascensor Piscina cubierta Y climatizada Sala multiuso Quincho Y estacionamientos Cotiza online En www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo Marcela Miranda Arroba Propiedades Arecheta O solicita asesoría Al teléfono Más 56 9 93 25 38 01 O al Más 56 9 83 83 15 67 Consulte su modalidad De pago del pie Con tarjeta de crédito Condominio Natales De inmobiliaria EPCO OM Corp Construye EPCO Y vende Arecheta Propiedades Atención Ofertas en Superfruit Cerveza importada Choffer Hoffer 1090 pesos Alimento para mascota Cachupin 15 kilos 10.500 pesos Comfort Elite Ultra 1090 pesos Nescafé Tradición 3.990 pesos Telito Las 100 bolsitas 2.990 Fideos en remo Y salsa lucchetti 1090 pesos Detergente Magimatic De 1 kilo 800 320 pesos Pack de pomarola 6 unidades 2.680 pesos Toallitas Huggies 880 pesos Jabón Hipoalergénico Giselle 3 unidades Por 1.490 pesos The Club 2.290 pesos Lomitos de atún Al agua y aceite 990 pesos Tuco de carne 890 pesos Superfruit 100% natalinos Salón de uñas Y tú ¿Qué esperas ¿Qué esperas para sentirte Aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Estamos presentando Milodón TV Noticias Estamos de regreso después de esta pausa comercial Como siempre con la información que nos entrega Eduardo Castillo El seremisurrogante de salud En cuanto a lo que es el reporte regional 64 casos de COVID-19 se registraron en Magallanes 35 son de Punta Arena 28 de Puerto Natales Y uno de Porvenir En cuanto a cifras hoy podemos señalar que el sistema EpiVigila Reporta 64 casos nuevos para nuestra región Estos casos positivos son de un universo de 698 muestras analizadas En los laboratorios de Cadumal Y del hospital clínico De los casos reportados hoy 35 son de Punta Arena 28 de Puerto Natales Y uno de la ciudad de Porvenir De esta forma Magallanes reporta a la fecha 12.157 casos en total desde que se inicia la pandemia Nuevamente debemos anunciar dos muertes producto del coronavirus Se trata de dos pacientes de sexo masculino Ambos de 81 años El primer fallecimiento es un paciente internado en un hospital clínico de Magallanes Con enfermedad de base El segundo deceso corresponde a un paciente trasladado a inicio de octubre A un recinto hospitalario en Santiago No pudiendo superar esta enfermedad y falleciendo esta madrugada Queremos enviar nuestras condolencias a sus familiares A sus amigos A todas las personas que le conocieron A sus comunidades Por los difíciles momentos que están viviendo Es la peor parte de la pandemia que hemos tenido que experimentar La partida de los seres queridos Que forman parte de nuestra comunidad Y como lo decimos cada vez No puede ser solamente un número o una cifra Sino una invitación al compromiso para el autocuidado De acuerdo al sistema Epidigila Magallanes registra 413 casos activos 11.607 recuperados Y 134 fallecimientos En cuanto a exámenes efectuados en tiempo de pandemia Como región tenemos ya la cifra de 70.513 PCR Con una positividad del 11% de acuerdo a los últimos 7 días Lo que es un índice que ha mejorado considerablemente en las últimas semanas Pero que tiene que ser menor al 10% Recordando que el resto del país se encuentra aproximadamente en un 5% Por lo tanto No hay que relajarse las medidas Sino que tenemos que seguir disminuyendo La cantidad de casos positivos Como también la positividad total de los PCR El total de pacientes hospitalizados Hoy son 52 Distribuidos de la siguiente manera 42 en Punta Arenas 9 en Puerto Natales Y 1 en Porvenir De estos 52 pacientes 34 se encuentran en aislamiento 18 personas están en la unidad de pacientes críticos Con todos conectados a ventilación mecánica Con tratamientos de cánulas de alto flujo Y 14 pacientes 10 en Punta Arenas Y 4 en Puerto Natales El porcentaje de personas internadas por COVID-19 Ha disminuido a un 31% Del total de hospitalizados en la región También es una cifra positiva Recordemos que llegamos a más de un 60% Del total de pacientes hospitalizados Como pacientes COVID Hoy día hemos rebajado a 31% Es una cifra positiva Pero que también tiene que ir disminuyendo Para poder bajar la tensión Sobre el sistema hospitalario Igualmente como todos los días Es importante conocer los antecedentes provinciales Que nos da la jefa de oficina provincial De la Seremia de Salud Paulina Barrientos Que nos informó 28 casos nuevos de COVID-19 En Puerto Natales Vamos al reporte Damos inicio al reporte este viernes 30 de octubre Sobre la situación de coronavirus En la provincia de Última Esperanza En cuanto a las cifras de hoy Podemos señalar que de acuerdo al sistema Epidigila hoy se reportan 64 casos nuevos De estos casos positivos Son de un universo de 698 muestras analizadas Entre los laboratorios del hospital clínico Y el CADIUMAC De los casos reportados hoy 35 corresponden a Punta Arenas 28 a Puerto Natales Y uno de por venir De esta forma Magallanes reporta la fecha 12.157 casos Y de acuerdo al sistema Epidigila Magallanes registra 413 casos activos 11.607 recuperados Y 134 fallecimientos En relación a los exámenes efectuados Durante esta pandemia como provincia Tenemos una cifra total De 7.855 muestras analizadas En total de pacientes hospitalizados Positivos a coronavirus Son 52 a nivel regional De los cuales 9 se encuentran hospitalizados En Puerto Natales En materia de fiscalizaciones domiciliarias De casos positivos Y contactos estrechos Ayer jueves se afectaron 160 fiscalizaciones No se iniciaron sumarios En cuanto a las residencias sanitarias Hoy se encuentran haciendo uso De estos dispositivos 47 personas en esta comuna Si alguien de la comunidad Quiere informarse de la estrategia Puede comunicarse al número 800-726-666 O escribir al correo electrónico Residencia.sanitaria.gob.cl En lo que respecta a las barreras sanitarias Este jueves se controlaron en casas viejas 66 autos 43 camiones Un control total de 160 personas El puerto estuvo sin movimiento Y en el aeródromo Se registró un avión Con 7 personas controladas Queremos resaltar que Este jueves Junto a las autoridades regionales Y provinciales Dimos a conocer públicamente El funcionamiento del centro de Trazadilla Con nuestros profesionales Dedicados a esta labor Y la incorporación De una nueva residencia sanitaria Alcanzando a 13 en esta comuna De esta forma Fortalecemos la estrategia De testeo Tras habilidades de aislamiento En nuestra provincia Logrando contactar A los casos positivos Y sus contactos estrechos Oportunamente Aislándolos Antes de las 48 Para cortar oportunamente La transmisión del virus Este fin de semana En una tradición extranjera Pero que los niños y niñas Chilenos y magallánicos Cada vez la han hecho más propia Se vivirá la fiesta de Halloween Que este año Debe ser diferente De las principales ciudades De nuestra región Por estar en cuarentena Este año No se pueden realizar Los tradicionales Puerta a puerta Buscando dulces Ya que existe Un riesgo inminente De transmisión De la enfermedad Por lo tanto Nuestro llamado Es que a quienes Celebran cada año Realicen Estas mismas celebraciones Y actividades Al interior de su hogar Con disfraces Y juegos lúdicos Controlando el consumo Excesivo de dulces En protección De la salud bucal Quédese en su casa No recorra A otros hogares Aunque sean De su propia familia Respete esta cuarentena Y permanezca En su domicilio Haciendo de esta celebración Una fiesta segura Bueno, junto con agradecer La compañía Que tienen Con Milodón TV Noticias Y como todos los días También Vamos al reporte Del tiempo Para la provincia De Última Esperanza Para el día sábado 31 de octubre Según datos entregados Por la Dirección Meteorológica De Chile Puerto Natal Se encontrará Con nubosidad parcial Y viento débil Temperatura máxima Probable 19 grados Temperatura mínima Probable 4 grados Mientras que En la comuna De Torres del Paine Se encontrará Con nubosidad parcial Y viento débil Temperatura máxima Probable 16 grados Temperatura mínima Probable 3 grados Bueno, como todas las noches Siempre voy a agradecer La compañía Y la sintonía Nos volvemos a encontrar El lunes Con más noticias Que tengan Una muy buena noche Todo el acontecer local Regional Nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada Más objetiva y veraz El noticiero Con mayor cobertura De Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 De TV Red Radio Milodón 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arenas Radio Recuerdos 94.3 FM Y fanpage Milodón FM Natales ¡Gracias! 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 Gracias.